Falta Ariano, ¿no? ¿Quién es Ariano? ¿Ya todos supueron con eso, verdad? No, 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 pero los que me habían pasado. Sí, 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 no, Mateo. No, no. No, no, no. No, 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 no. Oh, es que Mariano vino. No, 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 no. O sea, el rey... Era el Chivo, el Chivo. ¡Ah, mira! ¡Don Chivo, Don Chivo! Don Chivo loco. ¡Jonah! Cuente, Jonathan.